Bienvenidos al portal de Wendely, en esta ocasión nos encontramos desde la casita de Yeya Dominican Food. Vinimos a probar los platos típicos de la cultura dominicana aquí en nuestra zona, Bávaro Punta Cana. Tú no te puedes perder de un buen sancocho, un buen chivo y sobre todo un mondongo exquisito. Así que hoy vinimos a compartir qué plata nos ofrece la casita de Yeya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Así como tiene que ser comida dominicana típica, la mejor de la zona. Yeya, gracias por abrirnos las puertas aquí a tu casita. Bueno, para mí es un honor realmente tenerlos a ustedes aquí porque eso me hace más grande y me siento muy orgullosa por esta nueva casita de Yeya. Ha sido un logro, un logro de papá Dios, un regalo bonito, un sueño que lo soñábamos en la playa, Nacho trabajando. Y después vamos a terminar con un restaurante. El destino nos hizo empezar con un ranchito, con un carrito en Pueblo Bávaro. El destino, necesidad económica. Y después de eso vino el Chaplin y después de eso, digo, quiero más. Vino la casita de al lado que era el antiguo pecado Maimón. Lo quería, dije, aquí me voy a meter. Cocina dominicana, lo que me gusta es la comida gourmet, la comida light, rica. Me gusta comer, pero la dominicana es mía. Este fue nuestro recorrido por la casita de Yeya. Disfrutamos de los mejores platos de comida típica dominicana. Tú como buen dominicano no te puedes perder ni un segundo de los platos y variedades que te trae la casita de Yeya. Ahora ubicados en Downtown. Tú ven a visitarnos aquí en la casita de Yeya. Hasta el próximo portal de Wendely. Y tú, te espero aquí, tienes una cita. Y tú, te espero aquí, tienes una cita. Te espero aquí, tienes una cita.